Mis niños, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, banda. Estamos en un nuevo videito para el canal banda otra vez de OminiX. Mis niños, esta vez les quiero enseñar un poquitico de lo que viví en esta nueva actualización, se podría decir, o una mini actualización, porque la verdad no pusieron mayor variedad de cosas, pero sí pusieron algo muy esencial, es que le hicieron un cambio al fuego normal. El juego normal banda ya cambió, cambió habilidades, cambió destrezas, ya puede, creo que es el personaje con más habilidades hasta el momento de este juego. Ustedes ya lo vieron anteriormente, que ya le había cambiado el aspecto, el aspecto ya es como se podría decir que le dan las llamas, pero literalmente es como un peinado, se podría decir. Nada, banda, les voy a mostrar las habilidades de esto, yo estaba esperando que sacaran más supremos, pero no nos sacaron nada, entonces nomás les van a traer pues lo que trae el juego hasta el momento, las habilidades que hace. Y nada muchachos, esperemos que esta semana metan una actualización grande, se podría decir grande, con modo supremo, nuevas cosas. También vi que metieron un easter egg, pero la verdad no sé cómo o dónde se desbloquea, muchachos. Si alguno de ustedes ya lo ha desbloqueado o sabe cómo desbloquearlo, me encantaría que lo pusieran en comentarios, para yo pues, no sé, verificar a ver cómo se podría hacer y poder tener varias cositas banda del easter egg. O sea, no sé, poder tener el easter egg completo se podría decir o mirar por dónde empezar, muchachos. Vale, mis niños, ya que estamos acá, porque estaba en el castillo de la tortuga, no sé por qué estaba allá, estaba mirando a ver si encontraba algo del easter egg, pero no, literalmente no encontré nada, muchachos. Les voy a mostrar algunas de las habilidades pues nuevas, todo cambió literalmente, muchachos. Por ejemplo, cuando vuelas, como pueden ver, las flamas, no sé si es porque yo lo tengo en gráficos más, o sea, en los últimos de los gráficos, pero como pueden notar bandas, las llamas se ven increíbles, pues no sé, a mi parecer es un... ¿cómo se dice? Una partícula, es una partícula banda increíble, muchachos, cómo se ven las partículas de juego, me encantó. Bueno, muchachos, vamos a enseñar lo primerito, el primer poder que es con la X, bueno, ese es el de la Z, el primero también, que es esta explosión. Como pueden ver, la explosión literalmente cambia, ya es como una onda explosiva que se ve más, no es solamente una cápsula como antes, y este podercito banda que es bastante curioso, yo llego acá a la ciudad, este podercito banda que, uff, la verdad, me encantó. Por ejemplo, ustedes se ponen así, pueden girar, o sea, es como si tirara la flama, literal, o sea, hace lo de fuego, lo que tenía que ser fuego, literalmente, y la verdad banda, increíble, ese poder, uff, 10 de 10 como lo hicieron, tienen, o sea, yo creería, que tendrían que mejorar más habilidades de otros personajes, no solamente de fuego, pero hoy bandaban como se ve detrás de la pared y todo, bueno, de la puerta se podría decir pared no de la puerta, y ya tiene otros dos ataques, otros dos ataques banda que ya son volando, el primero con la X, creo que es una ola, parece una ola de calor, como pueden ver banda, si es como una ola de calor, pues que tiras cuando apuntas, y el otro es como una teletransportación banda que estaba mirando, vale, muchachos, el segundo poder, como pueden mirar, el segundo poder va a ser una teletransportación, literal, como, no, no una teletransportación, sino como una calle en llamas, pero literalmente es muy rápido y parece una teletransportación banda, por ejemplo, quiero apuntar acá, literalmente teletransporta y deja, pues, ese círculo en llamas, entonces, sí, muchachos, la verdad es el único personaje que tiene más de cuatro habilidades, tiene cinco, creo, si no me equivoco, tiene cinco, y eso, y sin ser supremo, porque los supremos tienen sus habilidades, pero este es el único que no es supremo, y tiene más de cinco habilidades, muchachos, la verdad es un personaje bastante curioso, también me gusta banda, que cuando volamos deja como las partículas, y, y si ustedes entran al agua como que se apaga, no sé si nomás se ven gráficos así como altos, pero cuando ustedes entran, literalmente se apaga y queda así, pero cuando sale, pues, vuelve y recupera como el color, y la verdad, pues, me gustó mucho, es un personaje, pues, que yo, la verdad, no utilizo casi, porque hay personajes que vuelan, hay personajes que pegan más duro, pero me alegra que le hayan metido más habilidades al juego, yo creo que hay personajes que necesitan más habilidades, obviamente, y nada, muchachos, espero que les haya gustado este videíto, en verdad, muchas gracias por todo el apoyo, gracias a todos los que me ven, gracias a ustedes ya somos 3.600 suscriptores, bandas, subimos, pero de una manera rapidísima, al menos de una semana 400 seguidores, y nada, bandas, yo espero seguir creciendo, y seguirles trayendo más contenido, obviamente, no más de, no solamente de Omni, de Omni X, sino de otros juegos en sí, y nada, muchachos, si les gusta el video, dejen like y suscríbanse, que me llaman demasiado, nos vemos ahorita en la tarde, banda, para el directo, y nada, banda, cuídense mucho, chao.